¡Woo! 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 Te vi pasar con tu carita del que le gusté Viví, sonrisa bien brillante te seguí Lo sé, el destino me llevaba hacia ti ¡Woo! 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 Llegó al bar, te dije que te quería para comenzar Te vi con tus amigos, me sé que con él El texto de guitarra baila La rola que sonaba, incitaba gozar Cuerpo a cuerpo tuyo pegadito Te dije al oído, me gusta si quiero Que vengas conmigo a esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a besos complaciendote en mi cama Mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quieres Despertarte en el pasado bien presente No me importa, amor Saber de donde vienes Si soy el primero Vuelo a ti, vuelo a la letra Y yo sé que es amor A primera vista ¡Woo! 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 Me voy por hoy, pero quizás mañana volveré ¡Woo! ¡Woo! Te vamos a ver Porque contigo la pasaba muy bien ¡Woo! ¡Woo! No quería ¡Woo! ¡Woo! Me voy por hoy! ¡Woo! 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 En verdad, que tú lo tuvisteo Yo soy un rebelde por tu amor Yo bajo el destino Yo quiero volver a ver Loco en mi camino ¡Woo! Como en el atardecer suele suceder En la abolición, todo vuelve Sin besar en el pasado, en el presente no me importa amor Sabes de dónde vienes, si soy la primera o la última en tu lista Yo sé bien que es amor en primera vista Amor, 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 amor A primera o la última